muy buenas a todos amiguitos del sabor la toca dar la guerra este aroma cerveza de malta lo tengo aquí en este botecito de 10.000 litros a un 3% de aroma sobre una base 50 pg 50 vg y con más de tres meses de maceración no hace falta mínimo entre 15 20 días ese cambio en los algodones vale y voy a hacer la carta en el desir x vale con el sol sd y ftk lleva como algodón que saca los algodones lleva el mismo algodón vale el platinium blend el nati de wix y pues la va a pegar a 30 vatios y el valor de resistencia que me está dando es de 0 22 en un alien chinorres vale no hay que decir más bueno qué es este verdad que es que me pica por aquí que es este dar la guerra el mejor aroma os lo digo ya para mí el mejor aroma y más logrado de sabor a cerveza de malta vale bueno yo ya lo digo vale ya en de ano logran muchísimas recetas de este os digo que tengo botes y botes que se de este dar la guerra que nos dice el fabricante bueno pues el fabricante nos dice lo siguiente dice conoces es conoces esta noble combinación de maltas ligeras y tostadas que en boca crea un sabor específico y agradable con una delicada con un delicado acabado perdón con un delicado acabado de caramelo vale nos recomienda entre un 2 y un 5 por ciento de aroma y el tiempo de maceración no lo especifica yo yo digo que lo he probado vale de todas formas vamos a verlo no con todos vosotros y si es como cuando descortes una las cortas cuando le quitas la chapa un botellín es que huele igual 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 es cerveza que desea de malta de cebada o de su prima no lo sé pero ya te digo a cerveza tengo aquí la gotita que si dios quiere caerá ahí la tenéis mira para que luego diga es que no corre no está no está muy correndera pero bueno baja 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 vale después de esa tontería vamos a probarlo en boca en boca os digo a ver yo la que hay un montón de cerdas no entiendo mucho entonces hay un montón de tipos negra tostada de malta lo que digo que en boca vale me da un poquito dulzor y pues bueno se supone que según ellos dicen es si es cerveza de malta vale combinaciones de malta el sabor que me está dando el sabor de eso vale la cerveza y un poquito de amargor pero muy poquito en boca sobre todo lo que sabe es el sabor de la cerveza un poquito dulzor y un pelín de amargor vale espero no borrachar una broma que la tengo aquí en el sol ese vale con el de siri que me voy para atrás y luego apriamos vamos a darle va por ustedes sabéis lo que significa no wow total sabor a cerveza total esto es sabor a cerveza pero cerveza cerveza vale no es el sabor este que te dicen el root beer que es de cerveza de raíz esto es de sabor a cerveza vale vapeado vale pues eso lo que me sabe es el sabor de la cerveza que es de malta pues de malta será de malta lo que sea vale tiene un toque de amargor vale toque pero muy leve y probado en boca así que he notado más dulzor que lo vapeado o vapeado casi no se nota el dulzor en un pelín pero no se nota el dulzor en el lo que no se nota el que dices esto cerveza vamos es que alucinante y no se porque pero me da como un no solo el amargor sino un pelín de acidez también noto como un pelín de acidez y ahora recomendado quería hacer un un líquido de cerveza con limón el mejor aroma a cerveza ahora mismo que yo conozco que yo que yo conozco personalmente dar la verdina huela os digo por ahí tengo más aromas de cerveza que tengo que probar vale a pero es que el que tengo vale que es de la marca cupcake world me parece que es el olfato ya sí que es súper fuerte este olfato no es tan fuerte o sea este vale pues cuando montas el líquido cuando montas el aroma con la base lo dejas macerar luego cuando lo abres para ver pues eso para probar para hacer la prueba bueno dices coño es que es igual que si descorchas o le quitas la chapa a pues a un tercio o sea o sea botella de cerveza le quitas y cuando le quitas el olor que te llega es el mismo olor que este o sea es que en serio os digo para mi 100% real o sea el olor por lo menos el olfato 100% real o sea te están diciendo que cogeros una cerveza cogeros este aroma y lo comparais una cerveza y como es que no lo dices coño es que el cerveza pues eso alinear lo que me llega sabor de esa malta es la cerveza con el puntito de amargor vale al exhalar se mantiene esas notas de sabor vale y me aparece un poquito el dulzor vale un poquito dulzor y ese puntito de de acidez y sobre todo se me queda en el paladar pues el sabor de de del el sabor de la cerveza vale de este aroma con ese punto de amargoron pero un pelito vale y este con un limoncito os hacéis una cervecita con limón ahí lo tenéis probarlo y me dejáis las conclusiones a la tarde a la tarde los los a la tarde me da Gracias. Gracias.